Armida Castro Guzmán, alcaldesa de Los Cabos, indicó que no se encuentra limitando a un horario la movilidad en el municipio. Asimismo, dijo, no pueden exigir el uso obligatorio de cubrebocas a los cabeños. Esto luego que el alcalde de La Paz dio a conocer en días pasados que en la ciudad capital es obligatorio el uso de cubrebocas para los ciudadanos y señaló que la movilidad estará limitada hasta las 10 de la noche, esto como medidas por el COVID-19. En este caso el secretario de salud fue muy puntual, no podemos hacer obligatorio el uso de cubrebocas, se han emitido los comunicados, por qué sí, por qué no, sin embargo salud que tiene la última palabra pues hace ver que es importante el cubrebocas para quienes tengan síntomas o quienes como en este caso se dirigen a un micrófono y demás, evitar el contagio que pudieras tener. No, sin embargo, te comento, no hay tanta actividad, no tenemos un reporte importante de la misma, estamos sí vigilando si en el auto se traslada a una sola persona y cuál es el motivo por el que se traslada, todos los filtros se activan todas las horas del día. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeraldo Campo.